En el día a día hay rutinas que hacemos casi sin darnos cuenta. El despertarnos cada día a la misma hora, el desayuno, leer las noticias en el diario o en el teléfono, ir a trabajar, después reunirnos con los amigos, cenar y dormir. A estas rutinas las podemos calificar de diarias, pero después tenemos las que hacemos en un momento determinado. Ir al cine, salir a nadar, limpiar nuestra casa, limpiar el coche. Esta noche en una de 2.3.0 no vamos a hablar de estas rutinas, ni tampoco de otras. Hoy nos vamos a fijar en una determinada, una rutina que generalmente se realiza dos veces al año y que más de uno nos lleva por el camino de la amargura, el cambio de armario. Generalmente, cuando uno hace el típico cambio de armario, saca toda la ropa, limpia el interior del armario y lo vuelve a llenar con la ropa de la nueva temporada. Y digo generalmente porque pienso que no todos lo debemos de hacer de la misma manera. Hoy queremos profundizar en qué representa para la persona esta rutina, si es un martirio o todo lo contrario, si lo hace o el armario es tan grande que no hace falta. Y ahora que lo pienso, ¿cuál es el mejor momento para hacer el cambio de armario?